En Cuba, el régimen acusó a 30 personas por el robo de 133 toneladas de pollo y la venta en el Mercado Negro. Un hecho que fue reportado incluso en detalle por la televisión cubana y que pone al descubierto la grave crisis en el país, como nos explica ahora Alexis Coentes. Alexis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La televisión cubana retoma estos reportajes que para muchos son ejemplarizantes, pero para otros una justificación de por qué el pollo no estará en el menú de muchos cubanos. Con música de tensión, como si se tratara de un capítulo de su policiaco tras la huella, la televisión cubana explicó en detalles el presunto robo de más de 1.600 cajas de pollo congelado en un frigorífico de La Habana. Todo, según este reportaje de más de seis minutos, con la complicidad de los propios empleados. Los cómplices de aquí le daban el número y venían con el mismo sello y se volvía a poner el mismo sello, cosa que impedía detectar de forma inmediata que se había forzado. Supuestamente durante un inventario descubrieron el faltante, notificaron a la policía y revisaron las cámaras del lugar, aunque el informe no explica qué día habría ocurrido el robo. Pudimos determinar que el faltante era de 133 toneladas de pollo. Un total de 30 personas estarían relacionadas con este hecho. En sus casas encontraron dinero en efectivo y las neveras donde supuestamente guardaban la mercancía para luego venderla. Las sentencias podrían llegar a 20 años en prisión. Va a ser una decisión severa porque el caso así lo amerita. Este reportaje sale al aire en medio de la carencia de alimentos en la mesa del cubano, incluido el pollo, que se vende de manera racionada e intermitente. Eso es, por ejemplo, ahora en la distribución que estamos haciendo del pollo puede ser la canasta básica de una provincia. Ahora los cubanos temen que esta sea la justificación a más carencias. Todo se ve, todo puede pasar en Cuba. Si hay, hay. Si no hay, no hay. Imagínate, no se puede hacer nada. La crisis es tan grande que le meten mano cualquier cosa. La delincuencia está un poco agresiva en Cuba, pero me imagino que es el sistema que no tienen de dónde sacar. Y hay que comer porque la gente no se puede morir de hambre. Según las imágenes, el pollo se comercializa bajo la marca Tyson Foods, una corporación estadounidense con sede en Arkansas y que lleva sus productos a la isla a pesar del embargo contra La Habana. De este modo, el pollo podría sumarse al azúcar y al arroz, que son los productos con más demoras en la distribución en las bodegas cubanas. Alexis Buentes, Telemundo 51.